Estamos con Abul Lozada, regla de Atlanta. Bueno, contentos por esta victoria y encima una cancha como restra. Sí, sí. Vinimos acá los tres puntos y por suerte se nos dio. Jugando en un buen nivel, creo que aguantamos bastante y después la remetida de ese, como no hizo que lo metamos un poco atrás, pero creo que muchos nos inquietaban y bueno, por suerte nos llevamos los tres puntos a casa. Bueno, el primer gol temprano, ¿fue el camino para estar tranquilos? ¿Abrir un poco el panorama del juego? Tal cual, tal cual. Creo que nos dio más tranquilidad y esperamos la remetida de ellos para poder lidiarlo. No lo pudimos hacer antes, pero se nos dio en los últimos minutos y por suerte nos vamos tranquilos. En el segundo cayó un poco a nivel de juego. ¿Lo sintieron ustedes así? Sí, puede ser. Creo que el campo de juego, si bien era muy bueno, creo que el barrio y todo eso generó un cansancio que nos llevó a meternos un par de metros atrás y la desesperación de ellos, pero está acá vamos a jugarla en contra y creo que lo lidiamos en los últimos minutos. Sí, eso que a pesar de todo, en los últimos días llovió de manera intensa. Parecía que peligraba, mejor dicho, el partido de hoy. Sí, tal cual. Ayer lloró mucho y creo que afectó la seguidora de lluvia al campo de juego, pero sí hicimos más. ¿Sintieron muchísima tranquilidad después del segundo gol, a pesar de que fue ya el final del partido? Sí, creo que encontramos un poco más de aire, porque estábamos bastante apretados atrás. Creo que la pelota iba y venía rápido, no podíamos recuperar, pero al encontrar el segundo gol creo que tomamos aire y pudimos estar tranquilos a la hora de manejarse. ¿Ganó en colegiales? ¿Siguen con la expectativa de seguir sumando, de seguir ganando y seguir pierdiendo arriba? Sí, vamos a dar esta pelea, lo que se pueda, pero nosotros debemos pensar en nosotros y después nos fijaremos en el resto. Bueno, la próxima fecha se viene, si mal no me equivoco, Armeño, en casa. Sí, vamos a tener una semana de venta de trabajo, con la victoria, esperemos que sea un envión para detenernos arriba. Bueno, Frankito, felicitaciones. Gracias, saludo.